Hola, hola. Hoy tienen una crepa de espinaca deliciosa con unos toppings espectaculares, dulces. Les va a encantar. Vamos a agregar una taza de avena en la licuadora, dos huevos, un puño de espinaca, media taza de leche y licuamos. Agregamos aceite de capullo cardiofit en un sartén caliente. Colocamos un poco de la mezcla, esparcimos por todo el sartén. Y damos la vuelta. Vamos a servir. Para servir cortamos un extremo de la crepa. Agregamos chocolate negro derretido, blueberries, banano en rodajas, mantequilla de almendra, coco rallado y doblamos. A disfrutarlo.